¡Ah! ¡Elmsteen! Ya, Godinez, 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 hermanos, Godinez. Ven, 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 chiqui, chiqui, ven y chiqui, chiqui, papi. Mete tus ecuas latin. ¿Para qué haces? ¡Soy imbécil! Me ando mientras me jercito. ¿Qué mejor puedo pedir con Chasumare? ¡Oh, yeah! ¡Uy, uy, uy! ¡Qué rico! El nipotito Gustavo Gloria Suárez dejo cincuenta estrellitas. Hola, Imui. Buenas noches, señor Butiecito. Le pido amablemente un 4K, por favor, y gracias. Cui, cuy, cuy, cuy. Cui, cuy, 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 cara con sombrero. ¡Suscríbete! 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 ¡Buee, imbécil! ¡No vas a ganar, imbécil! ¡Ya te dije! ¡Es mi camino, ninja! ¡Ponte que arriba, mano! ¡Suscríbete! 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 ¡Galpa,ère! ¡No! ¿Me hacen un loot? ¡Tengo un loco! ¡Dedo! ¿Tiene el dedo León? No tengo ulti! ¡No tengo ulti! ¡No tengo ulti mano! ¡Back back 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 ! ¡Puta que buen mordian le metís loco! ¡Vamos OGE! Ya voy a morir a la mano loco lo quiero Ya, Godinez, 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 hermano, Godinez Ven, ven, ven chiqui chiqui, ven chiqui chiqui, papi, mete tus ecoes lácteos ¡Puta que haces? ¡Soy imbécil! ¡Oh! ¡Vencha, vencha, vencha! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Estoy silenciado! ¡Ya, me voy a poner mal atinja! ¡Fúrganme, maldito, con tu primera! ¡Se va, se va, se va! ¡Mira, eh! ¿Qué dice eco? ¡Tiene seco ahí! ¡Te lo juro, te lo juro! ¡Te lo juro, te lo juro! No, 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 no. ¡Puta que pido! ¡Puta que pido! ¡Para jugar en serio! ¡Causable patelar de una vez, con chasumare! ¡No sé, chasumare! ¿A quién le da duelo a este burro? ¡Saltad de su madre! Por eso no subo mi... ...pante con chasumarna ¡Ehh! ¡A que solo me falta un dobo, está loco! ¡Uy, se bujió! ¿Qué ha pasado? ¡Oye, oye! ¡Bebé! ¡Bien seco! ¡Oye, mira, mira! ¡Leco, leco, leco, leco! ¡¿Cuándo vas a meter el cocavara?! ¡Oye, chasumare! ¡Ute, si te voltean cosas, y si te volteas cosas noöt No hay v獄 Una gana me quiere pisar Joder Siej Es la mierda Oigan puta por qué chucha justo en mi último rank Que me tocan ustedes Por qué chucha Es tu yoda Es tuyoda Ya me estanque ya conchazo No merezco estar aqui con ustedes maldito A farme no mamo ya Vete 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 Corre perra corre Que golpe huevon Oye sa... Oye imbecil Sabes que tu primera purga huevon Que te va Mete primera causa Para que chucha juegas un héroe que no sabes Va a ser una huevada matarlo Dale 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 legion Shaker Eso... Isa... Isa... Yeah... Uy 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 Que rico es mi pochito mayor Dejo 50 estrellitas Vamos bufisitos Si se puede mi Si se puede mi vida Claro que si Tengo manada No tengo manada Tengo manada No tengo manada Do cuesta Vamos vaca Vamos vaca No ama A maquina... No conmigo Hooo Hoooo ashes Legion ven peleen huevon Las esencias se les la han Provenida Federal Naspera Sigo vivo O elegí un papi, 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 tú eres clave, huevo Están sin sus supports, ¿cómo chucha perdemos, team fan? Tú también faltabas un dos, a concha Es que, mano, tenemos que aprovechar Que eran tres nomás, huevón, sin esencia Estaba el Slar con toda su esencia, huevón Atrás, atrás, que salgan todos, que salgan todos Que rompa esa huevada, no, no, no Me voy a chabar Papi, ¿qué haces? Esencia del Estado, haz caso, la cibla Slar, tú tienes que matar ese Void, mano, mátalo ese Void, huevón Mátalo, mátalo, mátalo Si no se veo, si no se veo, loco Mátalo, tú, 20秒 Mátalo, mátalo Métalo, mátalo, 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 mátalo Váyanse a la mierda a todos los hermanos Nunca más en tu puta vida saques horario Mira, ¿qué es esa mierda? Tú nomás lo has armado ese huevón de mierda Tío, ¿no? Tío, ¿no? ¡Tío, no! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Explosión ya para el mejor! ¡The next level play! ¡The next level play! ¡The middle tower is under attack! Que acaben este rota gente con un chasis Ya, tranquilo, vean Ya, tranquilo, vean ¡Tower is full! ¡The next level is under attack! ¡The middle tower is full! ¿Quién te caga, Legion, mi vida? Solo te... Solo te caga nomás el Pugna Y era el único que tenías que chapar, mi rey Ese Shaker nunca mete Coeslam Nunca Igual hay una caca como ese en el Doral ¡Oh, tu, 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 he's loco! ¡Calata, we'gún! Lo siento, malo, lo siento, lo siento No puedo mucho su poder viejo, lo siento ¡Oh! ¡Puta! Solo me faltaba un Dota para subir. ¡Puta! Lo voy a reportar. Para que nunca más juegues su pobre. ¡Toma! ¡No, este no! ¡No, este no!